Muy buenas tardes mi gente, sean todos bienvenidos a la hora del té. Hoy 23 de marzo, cuarto día de cuarentena, nos place a bien dirigirnos a todos los escritores. Primero vamos a saludar a las personas que hicieron sus comentarios en día pasado. Un saludito muy especial para toda esta gente linda, bella y hermosa que dejan su comentario en nuestro canal. Un saludito con mucho amor para Abigail de los Santos. Un saludo especial para Ana Rosa Sánchez. Un saludo para Clara Inés Martínez. Y un saludito muy especial para ese seguidor fiel que tenemos. Ales Sarte Ales Sán 7. Saludo mi amor. Bueno mi gente, hoy el video será un poco corto. Le dejaremos el acontecer noticioso a nivel nacional y una pequeña composición que hizo mi compañera Yari. Así que ya ustedes saben, recuerden, se suscriben a nuestro canal, compartan nuestro video. Pero que es lo que tú quieres? Que te pongas a cocinar. Pero que es lo que tú quieres? Que te pongas a cocinar. Pero es que aquí no hay nada, la nevera está pelada, no hay jabón para fregar, ni a ropa cocinar, la ropa sin lavar. Aquí nunca habito nada y ahora en cuarentena vamos a colapsar. 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 Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Leonardo Reyes con un boletín informativo de interés. Madrid, España. España pasará un confinamiento de un mes después de la decisión del gobierno de extender durante 15 días más el estado de alerta por la epidemia de coronavirus. Una decisión que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acaba de comunicar por videoconferencia a los presidentes autonómicos. Madrid, país vasco y Cataluña son las autonomías con más casos de contagio y fallecimientos. Las últimas cifras son de 28,572 contagiados y 1,720 muertos por coronavirus, 394 más en 24 horas. Estas y otras informaciones usted las puede ampliar con imágenes y videos en elbuscadorinformativo.com. Noticia actualizada de último minuto. Síganos a través de Twitter, arroba el buscador 2. En Facebook, el buscador informativo. En YouTube, el buscador informativo. Voz informativa, Leonardo Reyes. ¡Suscríbete! 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 Muy buenas tardes a todos. No olviden seguir los consejos al pie de la letra. Que la pasen bien y que tengan muy buena noche. Bye, bye.